Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Thomas Gamer, y vamos a jugar al WoW Wow, cuantísimo tiempo sin decir esta frase Y, amigos, me he llevado una gran sorpresa cuando he entrado Después de dos semanas sin poder jugar, y sin poder grabar por supuesto Pero aquí estamos con internet de nuevo y con las pilas cargadas Y muchas, 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 muchas ganas de jugar No sé por qué hoy, habéis escuchado, parecía una mujer muriendo Bueno, locos aparte, hoy tenía unas ganas tremendas de jugar con el Ceral Y al entrar, lo típico del mensajito que te aparece ahí en Battle.net Ponía que este fin de semana es con doble de puntuación de escaramuzas Que a mí me da igual, porque ya tengo honor más que suficiente y no quiero honor para nada Pero eso significa que va a haber muchísima gente jugando escaramuzas Así que bueno, voy a entrar Primero, así para calentar un poquito, vamos a jugar una BG Una BG, quizá dos, no sé, depende con las ganas que me quede Es que, puf, después de dos semanas sin jugar Yo creo que voy a ser el más noob y el más malo de todos los tiempos Si siempre lo soy, pues ahora incluso peor Pero no pasa nada Y después quiero jugar unas escaramuzas Porque me apetece entrar ahí en arenas No tengo ningún colega con el que entrar ahora mismo Y las escaramuzas ¡Vamos allá! A todos los games que están aburridos Dos tomas juegas que empiezan partido Ponen los ojos de poner asmado Suscríbete y deja pa' luego lo malo Dos tomas games, suscríbete o mueres 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 Bueno Creo que Blizzard en plan venganza Porque he estado dos semanas sin jugar Pero he seguido parando amigos de Blizzard Madre mía, ¿por qué diantres? La primera VG que tengo que jugar después de tanto tiempo Que me muero de ganas de jugar PvP puro y duro Tiene que ser playa de los ancestros Playa, playa de las Mortimanks Vamos allá, vamos a ganar rapidísimamente Y que se olvide la Macedonia Joderla que me están metiendo ¡Oh! ¡Ayúdenme amigos! ¡Socorro! Joder, no me puedo ni mover Cielo santo Ni un balazo Ni un balazo le he podido pegar La santa paliza que me están dando Vámonos de aquí Vámonos de aquí Estamos en problemas Encima tengo una corrupción puesta Que no me la puedo quitar con nada Y no puedo entrar en esos giros Que un maldita sea mi mala suerte ¡Wow! Que palizón nos están dando, ¿no? Así, a simple vista Significa que ¡Burst! A ver Ven aquí, amigo Ven aquí Esquiva, 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 esquiva Esquívame en el culo esto ¡Mira, mire, 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 mire! ¡La mordedura! ¡89K! ¡Que muera todo el mundo! Ahora tú A ver si esquivas esto ¡37K para al azar! Vale Al menos hemos conseguido limpiar aquí Ahí está el señor torpedo Es como le llamo yo A los demoledores ahora Señor estorpedo No, me lo acabo de inventar Como supondréis Me lo está quitando este hombre Así que ¡No me lo está quitando nadie! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está en la ruina? Está en el 93% Está para cogerlo Vamos A ver ¿Cuánta gente hay por allí? ¿Suficiente? Ahí va ¡Bombazo máximo! ¡Bombazo máximo! ¡Madre mía! ¡Que se descontrola esto! Vale La puerta ha sido destruida Ahí va doctor ¡Es un healer! ¡Disparale! 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 ¡Madre mía! ¡No salgo de aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me estoy sobornando al gobernador! ¡Huye! ¡Huye amigo! ¡Huye! ¡Corre! No sé ni cómo me estoy escapando ¡Sigilo! Soy un maestro de las acequias Vale ¿Quién hay por aquí? ¿Este hombre lleva las espadas de Illidan? No me lo ha parecido a mí ¿Por qué llevas unas armas de nivel 70? ¿Por qué amigo? Nunca nos lo dirá Es su mayor secreto Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¡Eh! ¡Un rogue! ¡Madre mía! A ver quién lo pilla Yo lo pillaré ¡Y le haré añicos! ¡Más allá con las sangres! ¡No! ¡Lo está esquivando todo! ¡Pues las sangres a ti! ¡Corre! ¡Voyómonos de aquí! ¡Joder! ¡Vaya stun! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo controlo yo En este juego, eh? Muerto Controlado a la muerte ahí ¡Woo! ¡Pak! ¡Pikita! ¡Joder! Menuda panda de astronautas jubilados Están jugando esta vez En la parte de la horda, eh Es que, es que, es que Tiene que llegar el salvador El rey del universo Para hacer ese cargo de todo ¿O qué es lo que está pasando aquí? Aquí no hay demoledor Voy a coger unas bombas Eso sí, nunca vienen mal Pi-Pi-Ri-Pi-M Pi-Pi-Ri-Pi-M Vamos, a ver ¿Por dónde podemos pasar? Ya hay hueco hasta amarilla ¿Por qué no estamos llegando? ¿Alguien me lo explica? ¡Por favor! Voy a ir yo Como magnífico magnate Que soy Bueno, me he cambiado dos o dos Porque no No me no No me no Quedan seis segundos De print No, de BG De BG quedan por lo menos 800 horas Madre mía ¿Cómo dientes se pasa por aquí? Gente en los cañones Healers que me persiguen Imbéciles por aquí Y bengala Es que está todo hecho Para que me pillen ¿El cementerio es nuestro? ¿Ni el cementerio tenemos en serio? Si pudiera Si pudiera pillar el cementerions Antes de que vengan a tocarme Los cojones Todos seríamos tan felices Que incluso plantaríamos melones Espérate, espérate A ver si se va ese Si se va El cementerio será mío A no ser que haya un rogue ¿Qué tienen dos? ¿Habrá un rogue por aquí? Nos la jugamos ¿Por qué? Porque tengo boost Cementerio 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 ¡Es nuestro! Y justo a tiempo Para que me vuelva a poner en sigilo ¿Y dónde están los healers? ¿Escucháis? Aquí Hola señor healer ¿Qué tal está usted? Espero que muy bien Pues toma stun No corras, no corras No corras Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cagón tu puñetera calavera rose No, 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 no ¡Se escopó! Vamos La mordedura No me queda No me queda No me queda No me queda energía Me curaré yo No, 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 no Le voy a meter las sangres Me voy a curar más aún No, maldito feo Ven aquí Ven aquí Ven aquí joder como estoy de vida, me muero los señores rogues y warrior se ocuparon de aniquilarme, pero no pasa nada porque en dos segundos resucitamos cogemos bomba bomba aquí, bomba ya, maquillate maquillala, bomba aquí, bomba ya no estoy loco eh a ver como pasamos por aquí yo creo que si ayudamos a nuestro amigo cargándonos al tal Vladimir este hasta nos lo va a agradecer, incluso podríamos echarle esta cura y incluso podría matar a Donobard Do Bonardo, que ya está bien la broma si os coboron los contemplaciones no tengo burst yo estaba convencidísimo de que lo tenía os lo digo en serio, así que a llorar corre, corre maldito corre, corre maldito, corre corre, 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 corre corre, corre desgraciado, cúrate, que no nos esté siguiendo el rogue por lo que más quiero menditosaurus ahí van las curas, ahí van las curas espérate que nos bloqueen naturaleza maldito hunter de los demonios tengo burst no es una pregunta retórica tengo burst sigue sin ser retórica tengo burst o no tengo burst ahora estoy muerto así que no vale aquí un tío casteando la tranquilidad nadie le corta como Pedro por su casa vamos como Pedro por su casa que iba ese tírate un espelda ahí y mete una mordedura de dos pobres de demonios toma no, no, no no me estuneéis pero que tenéis en contra de que me los cargue a todos parece que bastante nos voy a engañar amigos esto va a ser duro un minuto 35 para burst y los alis están a punto de llegar y bueno os diría que sigo con el mismo equipo de antes pero no porque la mitad se han ido han ido abandonando la VG a medida que ha ido ocurriendo todo así que le voy a pegar al demolizer que es lo que deberían estar haciendo todos pero no sé que están haciendo con sus malditas vidas de retrogrados imbéciles ven aquí señor demolizer ahí va no 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 podréis conmigo tengo la velocidad extrema de la luz ahí van las sangres que se renuevan las sangres ahí están perfecto ¿quién sale de aquí? un rogue que se intenta escapar no te choques contra maldito imbécil es que ya te has tenido que chocar no no la pareja de los imbéciles ayuda amigos no me quedan 23 segundos para burn no me puedo hacer un 2 contra 1 bien están aquí atacando la puerta amarilla ya y aquí la gente no está haciendo nada y cuando digo nada es nada y cuando digo gente es todos menos yo hasta nunca muere maldito muere la marrana queda alguien por aquí ¡eh! ¡a por él! dentro de un vigilizer por aquí viene otro fast arrow pues toma que fast que arrow que todo ¡eh! hasta nunca ¡eh! por ahí vio a uno tu fear no me intimida ¡ay! gracias por la furia del tigre amigo ¡eh! madre mía si hay gente aquí ¡no! vamos a pegar arañazos y cosas estrambóticas para pararlos a todos adiós dobonart ¿quién más queda por aquí? este hombre está esquivándolo todo está esquivándolo todo está esquivándolo todo está esquivándolo todo ¿pero qué le pasa a este hombre? ¡se fumó! ¡muere ya! estaré bien la broma ¡así bien! y ahora tenemos que estar seis minutazos aquí defendiendo como imbéciles del apocalipsis ¿quién me está tirando ca... se acabó lo que me faltaba por ver en este mundo ¡un demolador pegándome a mí! ¿no sabes quién soy? ¡soy el rey del universo! ¡ore! bueno no os voy a engañar podría haber ido un poco mejor solo un poquito solo un poquito ¿sabéis lo que me consuela amigos míos? después de la VG de antes a peor no puede ir me ha hecho mucha gracia un alienmigo que se llama o algo así así que como me ha hecho tanta gracia pues creo que mi primer objetivo de hoy va a ser matarlo y para ello tendremos que localizarlo primero ¡ah! maldito embozo que no me dejáis ver a mis enemigos ¿estás por aquí? parece que no parece que no pero estamos aquí en el medio y la verdad es que nos están montando la de dios el tío está aquí lanzando ráfagas de lava a diestro y siniestro eso no se puede permitir en mi país así que boost gracias por la furia del tigre amigo hostia mi vida chaval uff me vuelan es un buen de los stunts ya no le puedo hacer nada pues sabéis lo que hay que hacer en estos en estas ocasiones ¿verdad? huir huir si es que podemos dejadme en paz ya hostia tanta ralentización y tanto niño muerto de verdad no me puedo creer las partidas que estamos haciendo madre mía pero que clase de imbéciles absorben ucas están hechos de esta gente yo solo pegando a los healers la primera vez que le he pegado al healer pero yo solo ya está directo hacia la muerte porque estoy rodeado de alis mire donde mire solo hay alis donde está la horda se han jubilado todos son los jubilados de la horda amigos míos los jubilados hoy no me he tocado con personas normales y corrientes no no los típicos chavales de 12 años que juegan al wow no hoy solo me han tocado con los jubilados pero jubilados del wow no jubilados de la vida real no jubilados gente de 65 67 70 años no 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 jubilados del wow los que dijeron nos dejamos el wow porque ya somos tan pros que somos extremadamente malos pero no pasa nada no pasa nada ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde está la bandera amigos? ¿dónde estará la bandera de la horda? nos estamos preguntando ¿por qué nuestro amigo Lidia está muerto cuando nosotros somos los que nos tenemos que ocupar de él? ¿eso no me gusta? no señor no que imbécil incubito que le voy a stunear usa el teleport usa el teleport usa el teleport he dicho que lo uses si no lo usas mueres y si lo usas más aquí hay otro mago joder ¿cómo corre el mago? estará bien la baroma hombre te muera ya que no me realizará nadie seis veces seguidas no ahí va como le hemos cortado el anillo de escarcha ¿eh? ¿y este? ¿qué le pasa? que nos quiere matar ¿no? pues se le está dando bastante bien porque estoy muriendo sal de aquí sal de aquí sal de aquí sal de aquí que ya tenemos burst ya tenemos burst ¿por qué siempre que tengo burst estoy al 2% de vida y no sirve para nada? he escuchado el rogue gracias se acabó ven aquí mamarracho que no fijas muerte no fijas muerte estará bien la broma hostia ahí van las sangres las sangres no le he podido ni meter las sangres tío es que soy un desgraciado joder cada día soy más malo ¿y por qué se está muriendo si no le he puesto nada? ¿qué haces con primeros auxilios? ¿qué haces con primeros auxilios? ven aquí con tu puñetera calavera Rose que es un desgraciado ¿no? un pobre es un pobre era un pobre tío y a ver ¿dónde está el mago? ahí está el mago hola señor mago ¿qué tal está usted? espero que se muera pronto ven aquí ven aquí mago ven aquí mago hasta nunca creo que le he pegado a la pet que se lo ha cargado el pre-shadow este menudas vejes tío menudas vejes maldita horda de las narices es que es que me quiero morir si en los próximos dos minutos nos remontamos me voy a hacer arenas porque es que no se puede jugar vejes en este mundo hostia la horda tío dos semanas sin jugar y están incluso peor que cuando me fui yo no estoy muy fino lo admito joder yo tengo excusa pobre horda la 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 que es de ser Thor ni que es de ser Thor quien ha dejado la vegen pero que dices madre mía injurias y calumnias dejar la vegen Dicen, je, je, je. Vamos a ver Cómo perdemos contra estos. Somos doble feral Y vamos equipados, bueno, yo Un poquito más que él, creo yo Porque le saco No sé cuantísimos millones de vida No 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 Ah, llevo un épico No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Menudo compañero Me ha tocado Pues nada Recemos, recemos Es lo único que se puede hacer en estos casos Rezar Para que dure muy poco y nos ganen enseguida Vale, un tal que es Está ahí plantando sus portales Y por supuesto le estamos dejando tranquilamente Que los plante ahí, porque Porque nos da igual, nos da igual Nos da igual Me como yo el horror No sé si vendrán a por mí O están yendo por mi compañero O A por los dos Así que Me va a cargar al brujo Hasta luego Y ahora voy a ayudar A mi compadre Le voy a meter una mordedura a este Cura a mi compañero Ha estado bastante bien Él ha hecho una porquería de daño Pero ha estado bastante bien Le hubiera dado a hacer cola como equipo A pesar de tu horrible actuación Pero me has abandonado Así que Que te den por saco, hombre Ojalá las pierdas todas A partir de hoy Vamos allá Me ha tocado con un mago Le he dicho que el brujo cae fácil Porque seguramente serán los mismos de antes Así que Vamos a por el brujo No quiero que me saquen del sigilo Pero Ahí estamos Perfecto Ahora se acaba esto Le pego un salto Y me tiro boost Bueno Hasta luego El brujo ha caído muy fácil Tal y como ya había pronosticado Voy a curar a mi compañero Y otra vez le he hecho un traje A estos dos Que vamos Que no se lo creen ni ellos Voy a darle a hacer cola como equipo Para que veáis que mi compañero El brismo existe ¿Por qué se van? ¿Por qué me abandonan todos? O sea, hago daño De Dios Ejicio Del dragón alado de Ra Y me dejan todos de lado ¿Qué he hecho yo para merecer esto, amigos míos? Voy a apuntarme otra vez A ver qué pasa en este mundo Venga va Última arena Que se me ha hecho de noche Y ya no se ve absolutamente nada Uf El giler va Va a full, eh Full huevón Joder, tío Pero por qué están matando cerdos ahí abajo No entiendo nada De verdad ¿Has visto al mago, amigo? Allí está haciendo ventisca Mira, me encanta que hayas hecho eso Pero si el tonto este está haciendo novas Con que no me voy a acercar ¡Me acerco ahora! Allá vamos No, esto me lo quito Le corto la poli Vamos, vamos Que tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer No me creo nada ¡Qué pesadilla! Hola ¿Por qué no me están entrando las curas? Uf Estoy pasando putas aquí, eh Vale, el mago se ha ido hacia allí Es el momento Sangres Casta la penitencia Se la corto Furia al tigre es gratis Ah, está muerto Yo estoy congelado Y mi compañero también Estamos un poco jodidos Y hay niños bajos gritando Que os juro que los voy a matar, eh Ven aquí Vale, me ha bloqueado la naturaleza No ha colado el ciclón A ver si los tuneo Me curo Me curo No me voy a tirar Rehus Porque me los puede cortar O sea, me los puede robar Quiero decir No lo tenemos que cargar en 30 segundos O se podrá volver a echar cubito Sí, está muerto ¡Muy buena! Sí, señor Bueno, lo siento mucho, Coxie Me hubiera gustado seguir jugando contigo Pero ya se ha hecho de noche Quiero editar este vídeo Subirlo Y que todos vosotros lo disfrutéis Pues nada, espero que os haya encantado el vídeo Vuelve el wow ¿Vuelven los niños por bajo de mi casa? Es que os juro que ahora voy a ir a la cocina Voy a coger 8 o 9 docenas de huevos Y se las voy a lanzar Como odio a los niños A los que están ahí abajo gritando, eh A los que me encuentro por ahí Que son suscriptores míos Los quiero con todo mi corazón Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere!